Y presentamos hoy nuestro libro de aportes a la investigación sobre la educación virtual en América Latina, abordado desde distintos aspectos, que fundamentalmente nos dice qué hay allí, cuáles son las políticas, cuáles son muchas de las dinámicas de lo que tienen que pasar los estudiantes. Me da mucho gusto estar hoy aquí en la Feria del Libro, en el lanzamiento del libro, del cual soy coautor, en el cual cuento la experiencia de creación de un juego gerencial basado en la metodología del Balance Scorecard, en el cual se le da la oportunidad al estudiante de jugar el rol de un gerente de una empresa y poder jugar con variables de compra, venta de mercancías, contratación de personal y cantidad de roles de un gerente. Tenemos más de 40.000 estudiantes, por fortuna ese sueño de tocar varios cerros se ha hecho una realidad y espero que continúe con mucha fuerza haciendo realidad en toda nuestra hermosa geografía. Es una recopilación de muchos años de trabajo, de esfuerzo por parte de toda la institución, de un sueño que inició hace más de 10 años y que hoy es realidad. Estamos mostrándole al país y a las comunidades de que sí se puede hacer educación virtual con calidad, que sí se pueden formar profesionales competentes, estamos cumpliendo sueños, estamos transformando vidas, somos diferentes, somos poli. El libro se basa en cuatro capítulos, contiene nuestra historia, nuestro futuro, nuestro presente, nuestro pasado.